Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy vamos a invitar a uno muy, muy especial que ya es parte de la casa, el médico cirujano, oncólogo y especialista en cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda. Tiene más de 33 años de carrera como cirujano general dedicado mayormente a cirugía oncológica de seno. Y queremos justamente conversar con él por su historia de vida y un testimonio de fe muy importante que tiene en su vida, en su trayectoria profesional. Bienvenido, doctora Bolívar, AMISP. Gracias por acompañarnos. Hola, un saludo a toda la familia de Medicina y Salud Pública. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, por regalarnos este espacio para hablar un poco de usted. Y quisiéramos que nos enfocáramos primero en usted, ¿no? Quisiéramos conocerlo, que hablemos un poco de cómo nace esa vocación por la medicina desde su niñez, ¿cómo llega también a inclinarse por tratar a mujeres o atender a mujeres que tienen cáncer de seno? Cuéntenos un poco de usted. Bueno, las historias a veces se pueden poner largas, pero básicamente yo siempre tuve la vocación de ser médico desde jovencito, desde niño. Mi abuela me contaba que cuando era pequeñín, tres, cuatro, cinco años, me preguntaban qué yo quería ser y yo decía que quería ser doctor. Yo vengo de una familia que el primer graduado de una universidad soy yo, o sea que mi familia, aunque siempre he valorado lo que era la educación, pues nunca pudo llegar a grados superiores de educación. Y nada, con el tiempo pues obviamente logré ese anhelo, logré llegar a completar mi carrera de medicina y luego la especialidad en cirugía. Perfecto, doctor. Y siempre estuvo claro que quería ser médico u otra carrera, quizás que él estuvo haciendo ojitos, quizás arquitectura, por ahí estuve leyendo. Sí, yo me gusta mucho el diseño, el dibujo, el diseño más que el dibujo. Y cuando estaba en la escuela superior, una de mis personas allegadas en mi formación era arquitecto y me fascinaba ver lo que hacía. Y nada, entre las cosas que consideré al momento de graduarme fue también ser arquitecto. Y me habían aceptado a la escuela de arquitectura y al bachillerato en Nueva York, a la universidad donde fui. Y nada, en un momento dado pues decidí que iba a continuar por el área y no por el área de la arquitectura. Y nada, seguí siendo médico. Aún así, me gusta el diseño, continúo haciendo mis pequeños, mis pilinos en eso. El hobby, como un hobby también. Sí, sí, como hobby. Así es que en esas facetas, pues obviamente más bien mi hogar, ahora en el hospital, pues también puedo tener un poquito de inherencia. Ok. Son talentos también, ¿no? Del hospital, en cuanto a diseño de diferentes cosas y por eso me complace también. Claro, y son talentos. Son talentos porque el hecho de que le guste el diseño puede incluirlo también en su vida diaria. A veces las personas que aman el diseño suelen ser los que organizan su casa, la decoran a su gusto, suelen como tener ese ojo clínico para saber dónde va cada cosa. Entonces es muy interesante que le guste también el diseño. Doctor, hablando sobre el tema del cáncer de seno, enfocándonos en, digamos, en la disciplina que usted maneja y que ha tenido una trayectoria por tantos años, ¿por qué eligió esa rama de la medicina? ¿Por qué con mujeres y el tema del cáncer de seno? Pues realmente la práctica poco a poco me fue llevando hacia ese campo. Yo, cuando yo entrené como cirujano, los cirujanos salíamos entrenados de una forma muy redondeada, ¿verdad? No habían tantas subespecialidades como hay hoy en día. Cuando yo comencé mi carrera, hacía no solamente cirugía general, sino también cirugía periferovascular y oncológica. Con el tiempo dejé de hacer cirugía periferovascular. Era una cirugía de muchas horas en un solo caso, en el quirófano. Y eventualmente dejé esa parte. Y entonces me dediqué más a la parte oncológica. Y en un momento dado, hace un número de años, recuerdo 12, 14 años, uno de los directores del hospital me pidió que me hiciera cargo del proyecto de desarrollar el Instituto de Seno del Hospital. Y de ahí en adelante, pues continué en ese giro. Y obviamente ya teniendo esa responsabilidad, pues también empecé a tomar cursos adicionales en el área de lo que ya se avecinaba como cirugía de avanzada en el cáncer de la mama. Y ahí me quedé. Y fui poco a poco soltando todo lo demás hasta que me quedé haciendo exclusivamente cirugía para cáncer de la mama. Qué bueno, ¿no? Y está pues enfocado y claro en que ese es su área. Y son muchos años también en esa práctica. Y creo que son también muchos años de relación con muchos pacientes, de tener que pues hacer muchas cirugías, de estar pendiente también de cómo evolucionan ellos, ¿no? Tras los tratamientos. Doctor, hablando también de su experiencia personal con su mamá, sabemos que hubo una muy particular cuando tenía también que hacerle un examen a ella. Cuéntenos un poco esa anécdota. Pues mi mamá, tengo permiso para hablar de esto, ¿verdad? No violó ninguna regla de la IPA. Claro. Mi mamá tuvo cáncer de seno hace cerca de unos tres años. Algo muy pequeñito se detectó en la mamografía del cerdimiento, que gracias a Dios ella se hacía en forma rutinaria. Una mujer muy consecuente con su cuidado de salud. Y esta pequeña masita en el seno, pues tuve que intervenir, ¿no? Y entonces hicimos su cirugía. Gracias a Dios era un nódulito muy pequeñito. Pudimos hacer una cirugía conservadora oncoplástica con remunción de los nódulos centinera. Recibió su radioterapia. Se le hizo, le hicieron pruebas genómicas. Y no fue necesario darle quimioterapia, gracias a Dios. Y hasta el momento, pues, gracias al padre, pues, ha seguido bien. Ha respondido bien. Y están las mejores manos. Qué mejor que las manos de su hijo para ella evolucionar, ¿no? Y poder estar mejor. Doctor, hablando de no solo su mamá, sino todos sus pacientes, ¿cómo es su relación con ellos? Digamos, usted no solamente se convierte en un médico, sino también en un amigo, en una persona con la que ellos pueden hablar, digamos, conseguir una palabra de aliento. Es un héroe también para muchas mujeres. ¿Cómo es su relación con sus pacientes? ¿Cómo maneja usted el tema con sus pacientes? Mi relación con mis pacientes, yo la catalogaría como una relación muy familiar. Yo creo que es mi mejor descripción. Cada una de mis pacientes, yo la veo como si fuese mi mamá, o mi esposa, o mi hija, dependiendo de la edad que tengan. Ahora mismo recién acabo de diagnosticar a una jovencita de 32 años con cáncer de la mama. Mis hijas tienen menos de 32 años. Así es que esa es la forma en que realmente yo abordo esa relación. Me gusta tratarlas de esa manera, para que se sientan como si yo fuese o su hijo, o su hermano, o su papá, y brindarle un consejo que no sea solamente un consejo muy seco, médico. Sino que también sientan ese cariño dentro del consejo apropiado de lo que me parece que debe ser el tratamiento correcto. Pero que también sientan ese cariño, esa calidez de parte del médico, que yo creo que es bien importante en la relación del médico y el paciente. Hace muchos años, uno de mis profesores en la Escuela de Medicina, nos explicaba de la importancia de tocar a nuestros pacientes. Y no tocarlos en el sentido de examinarlos nada más. sino de esa mano en el hombro, esa palmadita en la espalda, ese tipo de cosas. Y es algo que nunca se me ha olvidado y practico todavía hoy en día. Y le enseño a mis estudiantes. Claro, es la parte humana que no debería perder ningún profesional de la salud. Y eso es muy importante que usted lo resalte porque el doctor Arboleda es una persona muy especial. Y justamente ahorita que estamos en la Semana Mayor queremos compartir con quienes nos están viendo, con todas las personas que están conectadas a esta hora, un poco de él y un testimonio de fe que tiene usted también como profesional de la medicina, por esa relación tan espiritual que tiene con Dios. Y muchos pensarían incluso que la ciencia pelea con la religión, que es un versus constante, que no hay relación allí, pero en su caso es muy diferente. Usted ha sabido combinar particularmente las dos cosas de forma maravillosa. Y queremos que nos cuente qué significa la fe y qué significa Dios en su vida. Pregunta grande, con una contestación muy corta. Dios lo significa a todos. Eso resume esa pregunta. Y cada uno de nosotros llega en su momento a una relación con el ser superior. Yo soy católico practicante y para mí es Dios. Pero de la misma manera para nuestros hermanos puede ser Mahoma, puede ser tantos otros nombres por los cuales conocemos a ese ser que nos creó. Y dentro de mi fe, como católico, uno encuentra en algún momento ese llamado particular que te convence. Yo fui criado en una escuela católica, como tantos otros católicos. Cuando fui a la universidad y empecé a tener un pensamiento crítico, me fui alejando de esa relación con la iglesia y en parte con Dios. Porque pues nada, estaba descubriendo un mundo de pensamiento crítico donde algo que no se ve y no se toca no tiene cabida. Pero según pasó más tiempo y eventualmente llegué a ser médico y concretar mi especialidad, yo sentía que sí, lo que yo hacía tenía un valor, sin duda. Me sentía dichoso y a veces hasta orgulloso de haber curado a alguien. Pero uno siempre tiene algunas experiencias. Yo tenía un paciente hace muchos años que tenía un tumor muy avanzado y a mí me daba mucha pena ir a verlo porque no tenía nada que decirle, nada que ofrecerle. No tenía cómo consolarlo. En esas conversaciones, porque obviamente lo traté por un número de meses, un día le pregunté y Juan me decía, yo sé que ustedes han hecho todo lo que es humanamente posible, pero yo no tengo una preocupación especial por eso, porque más allá de lo que es la cura física, yo tengo, mi alma está muy sana y yo sé que tengo que morir en algún momento y cuando eso pase, pues cambiaré este cuerpo por una existencia donde ya ninguna de estas enfermedades me afecten. Y nada, de esas cosas que uno se le quedan a uno ahí en la mente, pasan los años y en un momento dado comienzo una relación muy especial con mi sacerdote, el padre Pedro Ortiz. De primera instancia no fue una relación de fe. creíamos los dos por la lucha del pueblo viequense aquí en Puerto Rico. Había una serie de incidentes que habían sucedido, muy trágicos. Y empezamos a hablar más bien desde la perspectiva social, de lo que significaba aquella lucha. Y poco a poco él me fue llevando, me fue pescando, pescador de hombro, como dice el evangelio. Y yo soy uno de esos que pescó hace años ya, como 20 años yo creo. Y de ahí poco a poco volví de nuevo a esa relación especialmente con Dios, pero también dentro de la iglesia, porque él es un hombre muy, obviamente de gran fe, pero es un sacerdote iluminado, como yo digo, que puede ver un poquito más allá de las restricciones de las reglas de la iglesia católica, en este caso. Y me permitió incorporarme dentro del trabajo de la iglesia y ver lo que de verdad es ser un buen cristiano. Y a través de su guía, pues, me he mantenido dentro de la iglesia, haciendo un buen trabajo, según me han tocado. Y en una ocasión inclusive me invitó para que fuera a predicar de misionero, pero no de misionero como médico, sino misionero de predica. Y estuve un mes en la selva. Y un pueblecito muy pequeñito, muy bonito, de una gente muy linda, el Marañón. Y nada, aspiro algún día a volver allí a ver ese pueblo. Y esa fue una experiencia que me cambió. Estar en ese sitio predicando, no sintiéndome merecedor de estar predicando. Dicen, aquí lo que tiene que haber es un sacerdote, o alguien que sepa mucho del evangelio. Y me decía, no, 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 ve, tú lo vas a hacer bien. Y desde ese momento, pues, obviamente, toda mi perspectiva de lo que es servir, cambió. Qué bonito, doctora Arboleda, porque la palabra servicio es muy importante en profesiones como la suya, como la mía, por ejemplo. Los periodistas también tenemos esa vocación de servicio. Y, pues, le habla también de una mujer católica. Y, por eso, sé de primera mano que las personas viven su fe de manera distinta, como usted lo mencionó hace un momento. Y quisiera que nos contara un poco cómo es su experiencia de fe en su trabajo. Generalmente, usted se siente respaldado con Dios en cada cirugía. Digamos, cómo habla con sus pacientes cuando hay un pronóstico, quizás que no es muy alentador. Pide mucho que haya inspiración divina para poder hablar con ellos. ¿Cómo es la combinación de la fe y su trabajo? Pues, dar malas noticias nunca es fácil. Nunca es fácil. Dar malas noticias nunca es fácil. Y, pues, por mi profesión, tengo que dar muchas malas noticias. Ese momento en que tú le comunicas a alguien que su biopsia salió positiva, ese primer momento, no es un momento fácil para el paciente. Para muchos médicos tampoco lo es. Y el estar anclado en la fe me permite hablarles con el convencimiento, con el convencimiento de que en realidad este problema va a tener fin. Este problema va a tener fin. En muchos casos, gracias a Dios, por la detección temprana, las cirugías modernas que tenemos, la quimio, la radioterapia moderna, la realidad es que muchas pacientes se curan, la mayoría, ¿verdad? Pero, claro, siempre hay algunos casos avanzados donde no podemos decirles, ¿verdad? Que las vamos a curar. Y cuando se acerca ese momento de despedida, es un momento muy difícil para el paciente, sin duda, pero también para el médico y la conversación de preguntarle a tu paciente si está preparado o preparada para el próximo paso, entiéndase la muerte, no es una conversación fácil, no es una conversación fácil. Y no todo el mundo lo toma de la misma manera. Mi abuelita murió muy viejita, de noventa y tantos años, cuatro, cinco, noventa y seis años. Y ella no, 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 mi impresión era que no estaba preparada para morir. Mi abuelita era una lectora ávida, aún a esa edad leía muchísimo. Y yo le regalé un librito que también es una película. Si no mal recuerdo, se llama Las cuatro personas, no sé si cuatro o cinco, Las cuatro personas que vas a ver en el cielo. Y es impresionante, es un librito muy aleccionador. Y nada, él se lo leyó rapidito. Y en un momento que hablábamos luego a solas, ella me decía, pues decía Bolly, era mi nombre corto. Dice, Bolly, qué bonito ese librito, gracias. Me siento más cerca de Dios. Y eso es una lección muy importante. Y ayuda a que uno continúe llevándole esas palabras de aliento a las personas, aún sabiendo que ya la ciencia no puede hacer nada más. Pero siempre la mano de Dios está ahí. Y usualmente una de mis frases favoritas, tanto para los pacientes como para los familiares, es que todos salimos del Padre y todos tenemos que volver a los brazos del Padre. No hay eso. Así es. Uno más adelante, otros más atrás. Pero todos vamos en esa, permíteme conectar el cable que se me está quedando sin batería el teléfono. Tranquilo, doctor. Y hay, por supuesto, personas que siempre nos conectan con Dios. Usted lo dice a través de un libro, a través de, digamos, de su misma fe, de alguna palabra de aliento. Hay personas que sencillamente tienen esa facultad de conectar a otros con Dios y de hacer posible que haya una forma cercana, que se crea un poquito más. Y esa anécdota que nos cuenta con su abuelita es muy importante porque pues ella sintió que ese libro la acercó más a Dios y a veces somos palomas también mensajeras. Llevamos ese mensaje de formas inexplicables sobre Dios. Usted que es un católico practicante, es una persona que está, pues, siempre, pues, digamos, practica su fe católica con regularidad. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista profesional y también como persona, las pautas para tener una buena relación con Dios? ¿Cuáles serían, doctor? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener para lograr eso es entrega. Entrega. La fe es algo que uno busca. Algunas personas tienen la dicha grandísima como San Pablo, ¿verdad? Cuando iba camino de Damasco y el Señor lo tumbó del caballo y le abrió los ojos de esa forma tan maravillosa y tan conmovedora. Pero la mayoría de nosotros no debemos esperar que el Señor nos tumbe del caballo como a San Pablo. La mayoría de nosotros, el buscar la fe es una decisión consciente. Es algo que en el corazón tú sientes que te falta. Y yo creo que muchas personas pasan por eso y no se dan cuenta de que eso que les falta no es más dinero, ni es más fama, ni cosas materiales. Los médicos, por lo que hacen, la forma en que nuestra sociedad está montada, pues gozamos de un bienestar económico grande. Esa es una realidad. Y nada, a veces veo compañeros que en ese desenfreno por tener más, para mí, en parte, es esa búsqueda de ese algo, de esa felicidad, o de estar, sentirse llenos de algo. Y las cosas te dan eso por un ratito. Pero después que pasa ese momento, vuelves de nuevo a ese vacío. Y cuando uno llega a ese punto, ahí es que uno tiene que preguntarse qué es lo que en verdad me falta. Y muchas veces la contestación es simple. Te falta Dios. No has decidido entregarte. Porque esa entrega también es una decisión consciente. Estoy en tus manos, Señor. No soy yo quien estoy a cargo. Eres tú. Y una de mis, una de las, en la sociedad occidental, llaman un mantra, ¿verdad? Cuando tú, cosas cómicas que tú repites. Uno de mis mantras en cirugía es, Señor, que tus manos guíen mis manos. Entonces, yo con eso comienzo toda mi cirugía. Cuando me estoy preparando, lavándome el scrub sink para ir a operar. Esa es una de las cosas que siempre pienso. Que tus manos guíen mis manos. Y esa, esa, llegar a ese convencimiento de que por mucho que yo haya estudiado, por mucho que yo piense, que sé, por muy inteligente que yo crea que yo soy, realmente todas esas cosas están ahí porque Dios lo permitió y te dio la, y te permitió la oportunidad de que te desarrollaras. Porque hay otra gente igual de inteligente que tú, que nunca llegaron a nada. Claro. Así es que ese agradecimiento, ese reconocer que es Dios quien te guía y que estás donde estás porque Dios lo ha permitido. Dice el Evangelio, por mi brazo y por mi fuerza. Hablando de los reyes en el Antiguo Testamento, no era por su brazo y por su fuerza en el tiempo de David. Era porque el Señor le permitió a David ser grande y tener un brazo fuerte cuando conquistó la tribu. Así es que todo ese conocimiento, toda esa riqueza que nos da la palabra de Dios en la Biblia, la podemos aplicar todos los días, todos los días la podemos aplicar a nosotros mismos. Y eso para mí es lo crucial, entrega y fe. Perfecto. Y muy importante, doctora Arboleda, su testimonio, aprovechando estos días tan espirituales y que de verdad tenemos que tener más cercanía con Dios, porque ese es el motivo real de estos días, no son vacaciones, es simplemente conexión espiritual. Doctor Bolívar Arboleda, mil gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos minutos tan especiales y saliéndonos un poco de la medicina tradicional, a lo que ya hemos hablado siempre con usted, sino también adentrarnos un poco en la persona, en el ser humano que es usted. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ese aporte que hace a las medicinas de lo espiritual. Y gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Y cierro con algo corto que les voy a leer. Esto es de cuando se hacen las oraciones de la mañana, se llaman los laudes. Y esta es parte de los laudes que se hacen en Vielesanto. Y tiene que ver obviamente con la cruz. O cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Ablándate, madero, tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva. Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Esos son parte de esos versos de los laudes. Oraciones muy bonitas. Así que en Viernesanto les dejo con ese pensamiento y mi cariño. Y con eso me despido de todos ustedes. Muchas gracias, doctor Bolívar. Y bueno, es un momento muy espiritual, muy especial para que queremos vivir con todos ustedes. Y gracias también a él por haber dedicado un espacio de su tiempo a contarnos sobre su vida, sobre su relación con Dios y, por supuesto, darnos este mensaje espiritual tan bonito en Semana Santa. A ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Si les gustó esta entrevista, pueden compartirla. Estamos en todas las redes sociales. Recuerda que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto.